De esta escuela Mariano Escobedo, el día de hoy venimos muy contentos, alegres, no nada más de lo personal, sino un equipo de gente que nos acompaña, puesto que a partir de la semana pasada empezamos ya con un programa, un programa intenso, un programa que queremos sobre todo que ustedes como niños, padres de familia, nos echen la mano, que se involucren, que participen, así como también el sector magisterio, puesto que esta labor es una labor ardua de limpieza. Si nosotros queremos tener una ciudad con buena imagen, una ciudad saludable, una ciudad de ejemplo, en la que nos sintamos orgullosos de vivir en esta ciudad, todo mundo tenemos que colaborar, tenemos que participar, ser responsables de la parte que nos corresponde. Para ello hemos llevado a cabo cinco principales acciones, para que ustedes como jóvenes, como niños, como niñas, nos echen la mano. Ustedes son parte fundamental de este proyecto. A ustedes sí les hacen caso, padre, porque como ustedes saben que para ellos trabajan. Y esas cinco acciones, sobre todo son para que se me pongan bien gusto, que tengan la banqueta de su casa siempre limpia, en buenas condiciones, que no dejen levantarse el sacacal, que cuando saquen la basura, la saquen en bolsas envueltas bien cerradita, y que solamente la saquen antes, unas horas antes de que pase el camión de la basura. No dejemos que nadie tire basura a la calle, esto es muy malo. No dejemos también que nuestros padres se lleven bolsas de basura o amigos o compañeros o vecinos y las tiren a los solares baldíos, a los canales pluriales, porque eso lo único que produce es enfermedades, epidemia. Y después nosotros tenemos que llevar doble acción, llevar, pasar a los solares baldíos, chapolearlos, desmontarlos, limpiarlos. Y así se nos hace más difícil la limpieza.